si bien el sistema tributario colombiano se ha venido reformando en los últimos años tratando de ser más eficiente y más equitativo y más simple esto es un tema que todavía sigue pendiente porque según lo que concluyó la comisión precisamente estamos en mora de cumplir con estos estándares internacionales además en colombia desde hace varios años hemos venido haciendo casi que una reforma tributaria casi que anual tanto que en los últimos 20 años hemos tenido más de 12 reformas tributarias la carga fiscal en colombia recae principalmente sobre las empresas que es todo lo contrario a lo que ocurre en la mayoría de países de la OCDE y países desarrollados en los que la mayor parte de la carga tributaria recae sobre las personas naturales la necesidad de definir un benchmark porque en colombia no hemos definido ese sistema tributario de referencia y al no tener ese sistema tributario de referencia se vuelve prácticamente pues se vuelve muy complicado determinar de forma fácil y sencilla y rápida qué es y qué no es gasto tributario la comisión si bien reconoció ampliamente el trabajo que se ha venido haciendo desde la DIAN en relación al reporte de gastos tributarios también hace un llamado y manda un mensaje muy fuerte en la necesidad de seguir desarrollando este reporte de gastos tributarios pero hacerlo de forma que sea un reporte anual independiente y desglosado a mí hay una cosa que me parece fundamental de todo lo que dice la comisión acerca de la gradualidad etcétera pero en el tema de la del mecanismo digamos que está proponiendo este gobierno para para compensar el tema de la regresividad de la del iva a la canasta del iva en general el iva la canasta familiar dicen una cosa muy clara que creo que es fundamental para poder avanzar en esta discusión del iva y es que no se debe implementar el tema de aumentar cualquier tema de iva a menos de que estemos seguros de que podemos devolver a la totalidad de la población y yo creo que eso es bien importante porque en varios de los documentos que circulan y en varios de las cifras que uno ve la población pobre de colombia no está siendo no les están devolviendo el iva y lo que dice la comisión es muy clara es hasta que no haya digamos una tranquilidad de que le podemos devolver a toda la población pobre no es una buena manera de compensar otra cosa que me parece fundamental es que nosotros realmente como en los temas estructurales tenemos que lograr que la formalización deje de ser un discurso y sea algo que realmente esté ocurriendo nosotros perdemos y perdemos personas dentro de la formalidad producto de la pandemia en parte pero también producto de de un sistema complejo caro que no invita y creo que hacen una un buen reconocimiento a algo que yo siempre he celebrado y es el tema del régimen simple ese ese tema de esta especie de monotributo creo que va mostrando buenos resultados y se debe profundizar y es una buena estrategia para lograr que que tengamos mayor formalización que es que es clave para el sistema creo que tenemos que defender el proceso que veníamos de seguir grabando con menos impuestos a las empresas para que ellas sean lo más competitivas posibles y puedan generar mayores ingresos y empleo para los colombianos hay que tener cuidado con el impacto en el bolsillo de los ciudadanos obviamente esto tendrá un impacto en la clase media y alta del país estamos preocupados por la población vulnerable normalmente se habla de la población pobre pero cuando miramos los datos de la nación nacional y vemos los hogares que están en población vulnerable pues uno nota que en colombia el 65 70 por ciento de los colombianos están entre pobles y vulnerables y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de que la reforma tributaria no vaya a agravar esta población en la oposición la izquierda pues siempre piden más subsidios pero a la hora de plantear las soluciones hay que tener cuidado de dónde vamos a sacar estos ingresos para poder financiarlos como es el caso de la renta básica donde se ha tratado de promover un unos unos impuestos muy peligrosos para los sectores productivos quiero referirme específicamente sean a un elemento sobre el tema de la propuesta y el sobre la necesidad de incrementar las tasas a lo que algunos denominan estos productos que afectan la salud a mí me parece bastante difícil si se quiere complicado poner o utilizar ese tipo de términos que pueden dar lugar no a cualquier tipo de interpretación y donde no hay límites en términos de la inclusión de esos conceptos por ejemplo de alimentos o de bienes o de productos o como decía y de bienes y servicios no saludables porque definitivamente pues dentro de lo que sea saludable no saludable casi que puede caber todo no es que la principal justificación y lo digo por la revisión de literatura y por los datos tanto en el ámbito internacional como en el local la principal justificación de este tipo de impuestos se da con o a través de lo que yo he denominado el argumento de es lo que hay que hacer porque todo el mundo lo está haciendo y ese de todas maneras es una posición que tenemos que discutir y que tenemos que cuestionar precisamente el caso colombiano también en términos del cumplimiento de los objetivos últimos piense que se se plantea un objetivo último que es defender proteger a los ciudadanos digamos garantizar unos temas en términos de salud y sin embargo cuando uno va y revisa la literatura internacional en la mayoría de estos impuestos eso no es tan evidente